Ante la petición de la empresa Playa de Par para tener mayores espacios de estacionamiento en solidaridad para personas con discapacidad, Dagoberto Holguín, titular de la Unidad de Discapacidad y la Tercera Edad, informó que la empresa se ha portado accesible, por lo que cualquier persona que cuente con alguna estampa o placa de discapacidad podrá ocupar lugares que en próximos días estarán asignados por parte de la empresa. Ya hubo una respuesta por parte de la concesionaria que se encarga de los parquímetros. La respuesta es de que cualquier persona que tenga o cuente con el sticker o logo de persona con discapacidad, ya sea en su placa o en su camioneta, carro, se puede estacionar en cualquier parte donde tengan ellos asignados los parquímetros. El tema que estamos viendo ahí es de que sí tenemos que tener la asignatura de esos espacios, sí tenemos que saber dónde nos los pueden asignar y en total cuántos serían los que nos asignen, porque, por ejemplo, si una persona hace un trámite al ayuntamiento o algunas oficinas del primer cuadro de la ciudad y esos espacios ya están ocupados, pues se va a tener que estacionar dos, tres cuadras después. Entonces ya no es que seamos inclusivos en ese tema. Entonces lo que vamos a invitar a la concesionaria es que nos pueda apoyar con ese tema, que sí sean asignados, que sí tengan los logos, así como tienen el logo de las motocicletas, que tengan el logo de persona con discapacidad, para que se respeten esos espacios. Finalmente, digo que por parte del Gobierno Municipal se está la invitación para respetar estos espacios asignados, ya que en muchas de las ocasiones no se respetan. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Fernanda Flores.